¿Haces parte de una organización de acción comunal, comunidad étnica o entidad sin ánimo de lucro y deseas postular un tramo de vía regional al programa Caminos Comunitarios de La Paz Total? Esto es lo que debes hacer para postularte de manera virtual. Sin embargo, ten presente que hasta el 5 de abril a nivel nacional, las direcciones territoriales del INVIAS realizan una asesoría personalizada para ayudar a que tu inscripción sea exitosa. Ahora sí, comencemos. 1. Ingresa a la página web del programa oficial Caminos Comunitarios de La Paz Total, caminoscomunitarios.invias.gov.co 2. En el banner, elige postulaciones. 3. Haz clic en Postúlate aquí. 4. En la pantalla de inicio del formulario de postulación, deberás dar clic en la opción Registrarse. 5. Diligencia la información de la organización a la cual representas. 6. Nombre de la organización, registro único comunitario, número de identificación tributaria, 7. Tipo, organización de acción comunal, comunidades étnicas o entidades sin ánimo de lucro. 7. Subtipo, elige según la ley a qué grupo representas. En caso de ser exitoso tu registro, aparecerá un recuadro dándote la bienvenida a Caminos Comunitarios de La Paz Total. Ahora que haces parte de Caminos Comunitarios de La Paz Total, inicia sesión con tu correo electrónico y contraseña creada anteriormente. Llegó el momento de postular el tramo vial que hace parte de la zona de influencia de la organización a la cual perteneces. Diligencia la siguiente información. Primero, caracterización del tramo para la distribución equitativa del mejoramiento y mantenimiento de las vías regionales. Segundo, identificación social por una comunidad igualitaria y garante de derechos. 3. Identificación de cadenas productivas de valor por el mejoramiento de los caminos y la economía comunitaria. 4. Selecciona las problemáticas que se presentan en el tramo vial postulado. De acuerdo con las problemáticas anteriores que se presentan en el tramo vial postulado, ¿hacia qué lugares se presenta dificultad para desplazarse? Especifica el tiempo que tardas en movilizarte. Selecciona la conexión que tiene el tramo vial postulado con otras vías. Selecciona el volumen de vehículos que transitan por el tramo vial postulado según el tránsito promedio diario anual, menor a 20 vehículos entre 30 y 50 y mayor a 50 vehículos al día. Quinto, selecciona los tipos de intervenciones del tramo vial postulado y los períodos en los que se han ejecutado. Selecciona el tipo o los tipos de superficie o rodaduras que presenta la vía postulada, la longitud en kilómetros de cada una de las superficies y el estado de ésta. Selecciona el tipo de terreno predominante en el tramo vial propuesto. 6. Adjunta registro fotográfico del tramo vial postulado. Podrás anexar hasta cuatro fotografías en formato JPG, PNG, entre otros. 7. Adjunta los documentos solicitados según la organización a la que representas. Son archivos que permitirán enviar el formulario de postulación y continuar el proceso. Al finalizar el dirigenciamiento del formulario de postulación, podrás guardar de manera parcial o enviar definitivamente tu formulario. Una vez cerrada la fecha de postulación, el envías validará el cumplimiento de requisitos de los postulantes, realizará la identificación y análisis de los tramos viales y definirá qué obras se ejecutarán.